Hola gente, que los Ortega Murillo son millonarios sin jamás haber trabajado un día de sus vidas, todos lo sabemos. También sabemos que su fortuna viene básicamente de su amplia cartera de crímenes, gente asesinada, propiedades robadas, donaciones extranjeras apropiadas, extorsiones y por supuesto lo que puedan sacarle directamente a la gente de sus bolsillos usando el estado. Pero siempre es útil tener las pruebas a mano cuando un desubicado o poco informado funcionario, militante o individuo dentro o fuera de Nicaragua nos pregunta por pruebas y detalles. Acá entran investigaciones periodísticas como la publicada esta semana en Confidencial, donde se detalla por lo menos parte de lo que esa familia de parásitos chupan mensualmente. Y hagamos la diferencia, nada malo tiene tener dinero si te lo has ganado trabajando honradamente, con tu talento y esfuerzo. Pero desde el dictador hasta el menos pelado de la niastía del Carmen, que ya está difícil de identificar, de trabajo no saben nada, de honradez jamás se quisieron enterar, de talento ni las señas. Y de esfuerzo, pues, más se esfuerza una piedra en existir. Encima de todo eso, está por supuesto el tremendo cañón de Somoto que existe entre la forma que viven y su discurso anticapitalista. Desde las tarimas hasta donde manejan en su flotilla de Mercedes Benz, para encaramarse a despotricar sobre la corrupción capitalista, mientras se llenan las bolsas con tu dinero, a denunciar a quienes acumulan riquezas mientras se apropian de los mejores negocios y bienes del país. Ya quisieran que sus trolecs marcaran más horas para explotar más al pueblo, y seguir financiando así sus caprichos de moda, y recetando temerol mientras ellos comen caviar ruso. Y eso que la investigación apenas muestra lo que deja algún rastro. De lo que por debajo de las mesas circula, no queda más soporte que las imágenes de derroche, abuso y el constante estado de corrupción y servilismo en que está asumido lo que debería ser nuestro estado, pero que ha sido convertido en un negocio familiar, y uno bastante sucio. Porque no solo nos arrebatan nuestro dinero, sino también nuestra sangre, nuestros anhelos, nuestro presente y el futuro de nuestros hijos. Por eso, no solo es necesario, sino urgente salir de este sistema sanguijuela y reclamar lo que por derecho nos pertenece y ha sido usurpado. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.